Música Oye, me dijeron que tu rescataste algunas mujeres Si, saque como a 6 personas ¿Y cuantos años de tiempo tienes de chofer? Tengo, aquí con ellos tengo 6 años ya Pero me dedico también al servicio público ¿Ya te había pasado algo similar? No, nunca ¿Nunca? Nunca ¿Y que ahorita las mujeres están muy contadas porque al final de cuentas las rescataste? ¿Tú cómo te sientes? Pues la verdad, no tengo palabras Mi reacción fue sacarlas y liberarlas de ahí Porque el camión empezó a aventar humo y dije, mejor sacarlas, no vayas por acá Ese fue mi, al momento no pensé nada ¿Y al momento que viste, se te vinieron encima los, el otro carro, se pasó? Sí, se vinieron encima Venía zigzagueando el carro y se me vinieron encima ¿Y tú qué hiciste? Pues yo nomás detenerme, lo más que pudiera Porque si me hubiera aventado de aquel lado me golpeó El rito este que iba iba muy mal Le pasaría algo, iríamos tomados, quién sabe De por acá nos alcanzamos a ver que iba así Por eso le digo, a nosotros no nos pasó nada grave, ¿verdad? Porque pues nos amacizamos bien El chofer, digo, él nos salvó Porque yo creo que se amacizó muy bien Nos da pena por el otro camión, por los jóvenes, pero se atravesaron el carril y chocaron contra nosotros, nuestro conductor ¿Ya nos ocuparía mi plumita? Gracias ¿El conductor cómo está? Está muy nervioso, pero él tiene mucha experiencia, especialmente trabajando en los urbanos y en el mismo municipal Entonces es un conductor muy buen ¿Él no está lesionado? No, no, allá no Él fue el que sacó a las mujeres de allá adentro Nos ayudó a sacar a las mujeres ¿Y dónde está ahorita él? Él ahí está Ahí está Pero él anduvo ayudándonos a todas a salir del carro A una las bajó cargadas Porque una no podía moverse y la bajó cargada O sea, él las ayudó a bajarse a todas Las anduvo viendo a todas que estuvieran bien Mientras llegaban a... ¿Y él aquí anda con nosotros? ¿Qué ha ha?